A ver cómo lo resuelve. Menuda noche, ¿verdad? Sí, parecía que no iba a acabar. Hemos sobrevivido. ¿Te gusta? ¿De quién es? No sé. Creo que de un admirador secreto. ¿Es un regalo curioso? Sí. Es de alguien que me conoce. Me encantaban los coches de niño. Mi padre me traía uno de cada viaje. Lo esperaba en la puerta porque sabía que me traía uno. ¿Qué recuerdos más bonitos? Son mis peores recuerdos. Siempre te traía juguetes. A ti te quería mucho. Nunca lo entendí del todo. ¿Por qué te quería a ti en vez de a mí? ¿Qué hice yo mal? ¿Qué he podido hacer? ¿Qué he podido hacer para que mi padre me tratara como basura y a ti como un rey? Lo he pensado mucho. Hasta que di con el culpable. Ni yo, ni mi padre. Tú eres el culpable. Y recibirás tu castigo. Pero no te preocupes. Seré justo. Vas a sufrir lo que yo sufrí en su momento. Sí. Disfruta de tus últimas 24 horas con la mujer que amas. Tu hermano te hará un último favor. Ah, se me olvidaba. ¿El qué? La jena. ¿Cómo que la jena? Si seguimos las costumbres, te tienes que poner jena tú también. Bueno, es suficiente contigo. No te estoy preguntando. Vamos. No seas tonta. ¿Tú crees que vas a poder poner jena en las manos del gran aliasaf de Nisoglu? Soy cirujano, mujer. ¿Qué quieres, pelea? Por mí, bien. Campeona, tranquilízate. Estas peleas nunca terminan bien para ti. La chica es guapa. Me da pena. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Es lo que tiene el destino. En otras palabras, una persona no puede escoger a su familia o a la persona a la que ama. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha apagado? ¿He tocado algo? Vamos, vuelve. Vamos, funciona. Venga, vamos. ¡Yenis! Esto no va bien. Esto no va nada bien. No puede ser. El teléfono. ¿Dónde estás? Estoy donde me dijo. Enfrente de la calle. Las cámaras no funcionan. Deberían funcionar. ¿Crees que estoy mintiendo? La pantalla está en negro. Entra en esa casa. En diez minutos quiero que arregles todas esas cámaras. Aún no se han dormido. Será peligroso entrar ahora mismo. Pueden pillarme. Puedo ocuparme mañana cuando salgan de casa. Pero si eres muy listo. Más listo que yo. Sabes más que yo. Vale. Ahora me encargo de ello. Tiene que entrar en la casa. Tiene que entrar ya. Tiene que entrar porque no veo nada. ¡SUSCRÍBETE! Tiene que estar en la casa. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Tiene que entrar en el! ¡SUSCRÍBETE! Tiene que entrar en la casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ha vuelto? ¡Ha vuelto! Me está gustando esta peli. ¡Suscríbete!